Llenas, llenas, llenas toda tu casa de lo opaco Vives, vives, vives solo lo bueno por un rato, no más Sube, sube, sube y solamente hacia abajo Pues cuando empezas no puedes parar Y ahora ya no sabes lo que va a pasar I'm the one that you need I'm the one you don't see I'm your drug and your sex Your life along the way Your life along the way Miras, miras, miras que estás sentado aquí a tu lado Giras, 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 no eres el mismo del retrato No, no Pides, pides, pides porque esta visión es barato No, no I'm the one that you need I'm the one you don't see I'm your drug and your sex Your life along the way Pides, 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 p Vibras, vibras, vibras en una fiesta es un orgasmo Vidas, 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 crees que nunca morirás, jamás Sube, 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 pero solamente hacia abajo Pues al empezar no se puede parar, perdona que rapita pero tienes que escuchar I'm the one that you need, I'm the one you don't see I'm the drug and the sex, you love me don't do it I'm the one that you need, I'm the one you don't see I'm the one that you want, you're drug and the sex, you love me don't do it I'm the one that you need, I'm the one that you need, I'm the one that you need Llenas, llenas, llenas toda tu casa de lo opaco Vives, vives, vives solo lo bueno por un rato, no más Sube, 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 si solamente hacia abajo Pues cuando empezas no puedes parar Y ahora ya no sabes lo que va a pasar I'm the one that you need, I'm the one you don't see I'm your drug and the sex, you love me don't do it You love me don't do it Miras, miras, miras que estás sentado aquí a tu lado Miras, 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 no eres el mismo del retrato No, 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 pides, pides, pides porque esta visión es barato No, no, pues al empezar no se puede parar No importa lo que digas, no te puedo ayudar I'm the one that you need, I'm the one you don't see I'm your drug and the sex, you love me don't do it I'm your drug, you love me don't do it ¡Gracias! 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 Vibras, 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 en una fiesta es un orgasmo Vidas, 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 crees que nunca morirás jamás Sube, sube, sube pero solamente hacia abajo Pues al empezar no se puede parar Perdona que repita pero tienes que escuchar I'm the one that you need I'm the one you don't see I'm your drum and your sex You're livin' on the way You're livin' on the way I'm the one that you need I'm the one you don't see I'm your drum and your sex You're livin' on the way You're livin' on the way Llenas, llenas, llenas toda tu casa del opaco Vives, vives, vives solo lo bueno por un rato, no más Subes, subes, subes y solamente hacia abajo Pues cuando empezas no puedes parar Y ahora ya no sabes lo que va a pasar I'm the one that you need I'm the one you don't see I'm your drug and your sex Your life is all the way Your life is all the way I'm the one that you need 25, 18, 25, 22, 25, 22 Quack, 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 qu